doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas, tenemos una temperatura ambiente muy agradable ideal para los aficionados que están en las gradas nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte tiene un color especial uno de esos encuentros que todo el mundo está esperando entre dos clubes importantes un regalo para todos los que estamos aquí claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda se pone en juego el balón blanco vázquez el sevilla trata de buscar esa chispa Fernando pasa en profundidad a Ocampos corta la jugada de peligro con una buena intervención una buena jugada por la izquierda no querrán que sea en vano balón para Bernal Guimarías Marco Berratti cambia el juego a la izquierda la devuelve hacia la medular balón derechito al medio no se le ha ido por poco Rakitic estamos en los primeros compases pero no parece que quieran coger al toro por los cuernos gran juego de toque que calidad parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios gracias Balón arriba Fernando Retrasa Se metió en un callejón sin salida Leandro Paredes Estamos viendo como ambos laterales se incorporan al ataque ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya Yo creo que es lo que pretenden Cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo Mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado... ¡Remate de cabeza! Seguro que acaban acordándose de ese fallo Pero esa presión asfixiante a la que ha sometido el rival Le ha dado sus frutos al final Un gran esfuerzo Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Busca una buena jugada Fernando Está siendo una jugada demasiado larga quizás Busca opciones por la izquierda Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo E hiciera lo que le da la gana con la pelota ¡Bernac! Está causando estragos por la banda izquierda Se hace con ella Una defensa de lo más cerril De la que no se anda con chiquitas Y tampoco había alternativa ¡Oh, Campos! La juega atrás Así que el equipo rival Creara más peligro Mbappé Di María La controla Florenzi La controla Florenzi ¡Ventra! Decide sacarlo en corto Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Retrasa la pelota El Paris Saint Germain Trata de crear juego ¡Di María! Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico Buen trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido además bien los ataques del rival ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad Vamos con el segundo tiempo El Sevilla Debe de alegrarse con el juego que están desplegando sin duda Y te digo una cosa Parece que le tiene tomada la medida al partido Lo malo Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue al minuto 60 o 70 Ahí ya sí me parece que el público se va a empezar a poner nervioso Y eso puede afectar bastante a su dinámica El Sevilla Trata de crear juego Fernando A ver que se saca de la manga Tienen la oportunidad de contraatacar Decide jugar por la izquierda Está hecho un mago del balón Debe colgar el balón al área Neymar Vuelca hacia la derecha Está en el área ¡Como la Trasler! Muy lento ese contragolpe Es que le ha dado demasiado tiempo a la defensa para reorganizarse Al final ya no le quedaba más salida Ya vio que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Pero la ejecución tiene que ser perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos y bastantes además ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Marco Berratti Busca una buena jugada ¡Y Mbappé! Ha golpeado libre de marca Hombre, delante de la portería No marcar es un fallo importante Busca una buena jugada Aquí estamos Esperando a que la cosa se anime La manda arriba Eso es saque lateral Ha interceptado el saque Se ha anticipado muy bien Kim Pembe Di María Optan por retrasar esa pelota Cambio de orientación Al otro lado Franco Vázquez Con un buen robo de balón Buena jugada Una lección de juego combinativo Hoy va al centro ¡Salta para arrematar! Gran salto Pero no ha podido dirigir el cabezazo El Paris Saint Germain Ha mostrado sus carencias en la banda Y además Los genteles tampoco han estado nada bien Se han librado de una buena parece El Sevilla Trata de buscar esa chispa Franco Vázquez Leandro Paredes De lado a lado Juega hacia la otra banda ¡Bernal! ¡Bernal! Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Di María Franco Vázquez Retrasan el balón Y vuelven a empezar En Neziri Oh, se han puesto a su rival ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión Para desnivelar el partido El Paris Saint Germain Se va con todo a falta de pocos minutos Más lo que añada el colegiado ¡Bernal! ¡Bernal! Dentro de Bernal Pintó córner el colegiado Ahí la van a tener La manda bien lejos Para alejar el peligro Dentro medido Están presionando muy bien ahora Ahora o nunca Han atacado el peligro El árbitro da por finalizado el encontro Los dos técnicos estaban más preocupados Del equilibrio defensivo Y de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado ¿Cómo has visto el partido? Se marchan con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Y termina la retransmisión Gracias Julio A mí me da Que hoy hay gente con ganas de revancha Buenas noches No, en serio Gracias a ti Es un placer estar aquí